... ...y en estos días... ...en la jornada de este martes comenzó una nueva donación de sangre... ...dirigida por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz... ...Ceuta siempre es una ciudad que cumple y registra en niveles muy altos... ...pero eso no evita que la falta de reserva esté aún en niveles muy bajos... ...además para las personas que no puedan asistir a lo largo de esta tarde... ...podrán hacerlo este miércoles en horario de nueve y media a una y media de la tarde... ...en los bajos del Teatro Auditorio del Rebellín... ...desde la propia Administración Pública se ha hecho saber... ...que se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos... ...para mantener las reservas necesarias para la actividad de los centros hospitalarios. Las necesidades de sangre y de plasma van aumentando cada año... ...porque cada vez pues se opera más, se hacen muchos trasplantes... ...y quiero decir que la demanda es altísima... ...y la oferta pues hemos notado una pequeña diferencia después del COVID. Un dato importante es la cantidad de personas musulmanas... ...que acuden asiduamente a donar sangre... ...y que ahora mismo se encuentran en el mes de Ramadán... ...un hándicap importante ya que se perderá una gran cantidad... ...si lo comparamos con otras ocasiones. Es importante también que aquí la mitad de la población nuestra donante... ...son musulmanes, que claro están haciendo un ayuno... ...desde el alba, el que sea religioso, desde el alba hasta el atardecer... ...sin comer y ni beber no pueden donar... ...se podrían aceptar los de por la mañana que han comido... ...si beben después líquidos. Las personas que se han acercado para donar sangre... ...animan a otros ceutí a que asistan ya que este gesto puede salvar vidas.